Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Este es el saludo de Cristo resucitado a los discípulos. Es la paz que trae contra el miedo que ellos tenían. Cuando Jesús está con nosotros, hay paz y alegría, porque ellos mismos dicen, hemos visto al Señor. En la primera parte de este Evangelio, en el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, encontramos una primera parte donde están los discípulos sin Tomás, y una segunda parte donde están los discípulos con Tomás. Es el testimonio de los discípulos hacia Tomás el que le hace reflexionar y decir, si no veo la señal de los clavos, si no veo la llaga de su costado, no creo. Qué consolador es que Jesús, cuando se aparece de nuevo a los discípulos con Tomás, retoma el discurso del discípulo incrédulo y le dice, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. De ahí brota esa confesión de fe del apóstol Tomás, Señor mío y Dios mío. Cuando comentan los padres de la Iglesia este pasaje, dicen que no es Tomás el que tocó a Jesús, sino que es Jesús el que tocó el corazón de Tomás. Concluye esta perícopa evangélica con el primer epílogo del Evangelio de San Juan. Dice muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. ¿Y cuál era la finalidad de estos signos? Han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dichosos los que creen sin haber visto. En este domingo de la Divina Misericordia, ante la Iglesia donde celebra la Eucaristía el Papa Francisco, invocamos la Misericordia de Dios sobre nosotros y sobre todo el mundo, pidiéndole que Jesús abra la llaga de su costado, que es la puerta de la Misericordia. Hoy Jesús, también nosotros como Tomás, queremos que toquen nuestros ojos y nuestro corazón para que no seamos incrédulos, sino creyentes. Jesús, en ti confío.